Si bien es cierto que la comida frita genera algunos kilitos de más y para las mujeres se convierte en su más cercano enemigo, el Festival del Frito se hizo difícil de ignorar por la variedad en sus productos, aquellos que hicieron feliz a los comensales. Realmente estamos maravillados de la gastronomía que existe acá en el municipio, porque nos hemos dado cuenta de la calidad de productos y del amor que las personas le ponen a estos fritos. La iniciativa no podía ser ajena a la institución que promueve la gastronomía en la región, y de manera tecnificada buscaron que los emprendedores de esta rama lo hicieran cada vez mejor. Desde Colombia College, la Escuela de Gastronomía, queremos decirle a Yondó que estamos felices de apoyarlos, estamos felices de compartir con todos ustedes este Festival del Frito, y decirles que esperamos que año a año sea institucional y todo Colombia venga aquí a visitarlos. Los rostros giraban y giraban para decidirse a cuál emprendedor visitaría, porque los fritos que entregaron en la plazoleta del Parque Central de Yondó son únicos. Tenemos patacones rellenos, tenemos también pancerotes, hamburguesas de chorizo, contamos también con unas arepas de chócolas deliciosas, carimañolas de carne de pollo, unas empanadas deliciosas, que son empanadas de cerdo, y realmente están cogiendo toda la materia prima que existe acá en Yondó y la están volviendo frita. Esta población antioqueña ahora se preparará para exponer los mejores platos de arroz, iniciativa que también estudiará Colombia College para deleitar el estómago de sus comensales.